Hasta el próximo 29 de abril, la séptima edición de la Ruta de la Tapa es protagonista en Torremolinos. Una ruta que ofrece a todo aquel que visite los distintos establecimientos una tapa y una bebida a 2,50 euros. Los visitantes además participan con el sellado del tapasporte en la elección y valoración de la tapa favorita, la más creativa, mejor servicio prestado y establecimiento más original. Este año nuestra tapa es una rosada marinera, todo el año nos gusta dentro de nuestra carta buscar alguno de nuestros platos y darle una versión tipo tapita un poco más pequeña y la verdad que estamos funcionando muy bien, estamos muy contentos porque está teniendo una gran aceptación y le está gustando mucho a los clientes. Una mini tosta de queso de cabra con cebolla caramelizada y miel de caña y aparte lleva una mini ensaladita aderezada con vinagre de Modena y sal y pimienta y aceite de oliva. Decidimos poner esta porque era una de las raciones que tenemos, que es una tosta grande, decidimos hacerla en miniatura para que todo el mundo pudiera probarla y no solamente fuera obligatoria pedirla como ración. Pues con la tapa con la que participamos es una tostita con la base de alioli, luego por encima lleva mermelada de pimiento. Una ruta en la que participan los establecimientos de todas las zonas de Torremolinos, pudiendo disfrutar de las numerosas tapas y creaciones en el mismo centro, zona Calvario, zona Playa Mar, Los Álamos y zona Carihuela-Montemar.